Música 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 Dale Ya he empezado a ganar Pero papá está en inglés tío Pues nada ¿Por qué está en inglés? Pues porque es una versión anterior, yo que sé Por eso Claro, no puedo jugar a estos Don ¿Qué? 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 Don Creativo ¿Qué vas a hacer? No sé, ¿un mundo de prueba o qué? Tío Mundo de prueba Mundo de prueba De prueba Porque tengo la 1.10.2 Que vosotros no lo sabéis Sí, que ponga La EPA en inventario Sí, sí, ya lo sé Mapa Mapa Uy, ¿qué? ¡Ah! ¡Que está en inglés, tío! Mapa no sirve Jolín Así me va a costar buscar las cosas Eh, no veo nada Vale Yo no entiendo esto Yo juego al de la Play El de la Play es diferente No sé No sé qué hacer, tío Explotar TNT Si encuentro una aldea o algo ¡Uy! Este es muy largo, eh Esto tiene pinta de que haya una mansión de bosque ¿Cómo una mansión de bosque? No la hay ¿En serio no la hay? Que no la hay, ¿qué? No puede ser Que no hay, ¿qué? ¿Qué es eso? Una seta Oh, una aldea ¿Lol? ¿Qué es eso? ¿Tairo? Una aldea ¿Qué va a ser? Vamos a explotar la aldea Vas a explotarla A explotarla Que no te has enterado ¿Tienes TNT? Sí Redstone ¿Pero sos del mod? ¿En TNT? Que no Ya estaba de antes Repetidor ¿Y qué más? ¿Qué más? Placada de presión Placón De piedra ¡Ale! ¡Uy! ¡Je! ¡Le he dado la Q! Bueno, bueno Lo primero Eh, 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 eh Tiene poco sonido, eh Opciones No, no sé Lo que tienes que dar La música, bájala Bájala porque si no No se te va a ir en el micro Baja la música Que no Que subimos ahí Hazme caso Vale, está Bájala más Vale, 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 vale Tío, tío, tío Todo eso te va a petar Tanto TNT te va a petar, ¿no? No No sé ¡Uuuh! ¡Una rabín! Adiós, aldeano Uy, que listos son No se caen a la rabín Vamos a petar el juego Tío, que hay aquí Tío, que hay aquí ¡No! Que hay aquí una rabín Una mini rabín ¿O qué? ¿No? Vamos a ponerlo por aquí Por la iglesia Por casita Uy Guijarro Llega hasta abajo Es que en Playstation Lo tengo como guijarro ¿Pero por qué te pasas tanto? Venga, revientalo ya Vamos a explotar también ¡No! Tiene que dar lugar A toda la aldea Dios Que tiene que dar lugar A toda la aldea Tiene que llevar Por toda la aldea ¿Vamos a rodearla a la aldea? Sí Otra casa Esto también hay que explotarlo Junto con esta TNT ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Pasado aquí Talía no está atrapado ¿Eh? No, mejor le vamos a atrapar Con TNT Para que se quede ahí Encerrar a la aldea Y muera Vale, más por el techo Más, más, más Pues que talía Muy grande El pozo Mucha, muchísimo Seguro que petará más Y crasheará más Porque estamos En una versión Ante Uy, Dios Me estoy pasando ¡Ah! ¿Quién no? Tiene que dar Tiene que explotar Por todos lados Si no explota En una parte De la aldea Mal Yo antes Lo hacía mal Y no unía Con la redstone ¿Sabes qué? Hice un día Pues Lo que hice fue Explotar toda la aldea Yo no conocía Yo no conocía tantas cosas Y yo ¡Ay! Quiero explotar ya la aldea Y Héctor ponía Uy Poniendo comparadores Repetidores Más redstone Y redstone Para que funcionara Y yo Como todavía no sabía Tantas cosas del juego Era principio del juego Pues Yo decía Vamos a explotar La TNT Y la exploté Cuando Héctor No se estaba dando cuenta Le di al botón Plas Y empezó a explotar Todo Pum 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 ¡Ay! ¡Que no quiero el inventario! No es por aquí Más 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 Ay Pero si esta es la casa de antes Anda que A ver A ver Ay La 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 iglesia también Jo Baja Shift Ay Que no quiero Una herrería Bueno Antes de explotarlo Todo Vamos a ver Que hay Dos barras de pan Una manzana Y una espada de hierro Una espada de hierro Me mola Bueno Si queréis Entrar a este mundo Como decía Helldog Madness Pues Os pongo La semilla Esta es la semilla Bueno Si ya la he mirado Bueno También hay que poner TNT en la herrería Los hornos Fuera La lava También Bueno Bueno ¿Qué más? Ahí hay mucho De explotar Hoy Me carga un cultivo El estado Que va a explotar La TNT Cae al suelo Así que Según yo Caerá Seguro que explota La casa Que he tirado La TNT Chaval No quiero Un clérigo Fuera 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 Yo no sabía Que los aldeanos Rompían los cultivos Y los volvían A poner Para volver A plantarlos ¿Lo ves? Los quitan Y los vuelven A poner Lo que hacen Es cosechar Bueno Por esta casita También Y ya está ¿No? O casi Y todavía no Todavía no Tío Solo he puesto TNT Por dentro De la herrería También tiene que estar Por fuera Ale, ale, ale Esta música Sale mucho En la Play ¿Sabéis? Está sonando ahora Quiero la TNT Ya lo cojo Este es un día De TNT Uy ¿Qué? ¿Qué? Es que A dos por tres Le estoy dando Al inventario Y me está molestando Más, más, más ¿Qué más? Mucha TNT Más Y a lo mejor Podríamos jugar A Lego Star Wars 3 Uy, es verdad Tío ¡Oh! ¿Qué te parece la idea? Mola Y podríamos jugar también A Lego Pero lo que más me apetece Aparte De Unions En Bows 2 Y de Bows 3 Is Endless Space Pero yo digo Por jugar algo Los dos Pero Endless Space No sé Es que Me apetece Me apetece Mucho Y que tenemos Que Cuando ponga Esta TNT Y la explote Ya Ponemos Endless Space Es que Me hace mucha ilusión Bueno A ver ¿Cuánto TNT he puesto ya? Buf Pero yo quiero pensar Mamá Que quiero Endless Space Que papá Quiere Endless Star Wars 3 No Papá No Papá no No Si Vale Pues duérmete Si quieres Pero es que Yo no sé Que hacer Endless Space Cuando tú estás dormido A ver No 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 He puesto que se haga de día Porque estaba más oscuro Que todo Venga, venga Más TNT, más TNT, tío Más TNT Y he hecho así tres veces Bueno, cuatro Porque ya lo he hecho otra vez Más TNT Esta casa tampoco he puesto Es que de verdad Yo es que tengo que terminar ya con la TNT Que todavía me quedan esas casas Y esos cultivos Y eso, esa luz Aldeano, vas a morir Pipi, pipi Venga, venga, venga Por aquí, por allá Por acá Para cuya Tío La luz que la destruya también A veces falla Si es muy grande Así que voy a hacer Un poco de mecanismos de redstone Para que no falle ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha pasado? Si yo lo he explotado El fuego o algo La lava La lava Eso es, papá ¿Qué lava? La lava Del fuego La lava Ha Ha hecho Que la TNT Explote Y justo puesto TNT Al lado De la lava A ver, a ver Vamos a ver cómo ha quedado Vuelve atrás Ala Ha reventado todo Y dónde está el aldeano Que estaba atrapado Habrá muerto Pero falta para explotar esto Que no he terminado Por aquí Por esta parte Por estos cultivos Esta casa no se ha destruido Todo Y tampoco La herrería Que tengo Digo, esto no es la herrería Bueno Se ha hecho polvo todo Hay el agua Redstone Torch Chan Y ahora lo que queda Chan Es que en el agua No hace nada Cuando explota Aquí sí que va a hacer Aparte de las antochas De redstone También se pueden encender Con un mechero Ala, 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 ala Se ha quedado un poco de cultivo Madre mía ¿Qué es eso? Lava Si eso es lava No hay aldea ¿Qué la has cargado? Eh, ahí ha quedado un cultivo Esto es una taiga Bueno ¿Qué? ¿Jugamos a la Nesspace? En el Nesspace Yo casi Yo casi mejor Minecraft ¡Tis que ni te vi Yo casi mejor Minecraft Porque en el Nesspace Me voy a dormir Estoy dormido Mamá Mamá Es que dice Mamá Que se va a dormir ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, estoy leyendo eso. Ahí siempre pone una cosa. Ya. Bueno, ¿qué? Ya, ya, venga, volvemos, volvemos. Que sí, venga, opciones. ¿Qué? ¿Opciones? FV. Toma. Quake Pro. No sé. Quake Pro. Normal, normal. Normal, normal. Ahí. Sí sé lo que es. Como que la vista, si cuanto más FV hayas, la vista se ve como así, papá. Como así. Ya, va. Como así. Como así, desde como muy cerca. Ya. Bueno, aquí no se puede apreciar. Lo ves, me refiero a eso. Me refiero a que se ve así. Yo me lo voy a poner como... Normal, mola más, ¿no? No, así. ¿Sabes quién lo tiene así? No. ¿Es el mismo mundo el que te has cargado? ¿Sabes cómo lo pone así la pantalla? ¿Quién? No, ni idea. Como no me lo diga, no lo voy a saber. Ay. El Rich MC, no sé si alguien lo conocerá. Sí, hombre, claro, seguro. Pues eso. Como si no me lo dices. Ni lo entero. No sé. Rektran y Helldog Madness, que son canales que me gustan. O la lagartija cósmica. Yo qué sé. Eh. Elio de té. ¿Quién más? ¿Quién más? Morel Play. Seguramente alguien conocerá alguno de esos. Ni Pepe Prince. Jeje. ¿Dónde vas? A buscarla así. Ah. 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 Te pilla el micro en un ojo. Te pilla el micro en un ojo. Deja a ver. Sí. Venga, ¿qué? Kid Game. ¿Por qué? ¡Eh! ¿Por qué ha salido? Porque vamos a poner Endless Space. Endless Space, ya te digo que chungo, ¿eh? No te duermo. Es que vas a jugar tú solo. A ver. Endless Space requiere esfuerzo mental. Lego. Y mi cabeza... Pues Lego. Está para esfuerzo mental. Pues Lego, 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 Lego. Mi cabeza no está para esfuerzo mental. Lego sí, porque va a dar tiki, tiki, tiki. Es más fácil. Entonces... Sigue grabando, ¿eh? Sí. Pero me hay que despedir, ¿no? ¡Hasta luego, peña! ¡Hasta luego, peña! ¿Qué pasa?